¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy, como acaban de ver en el título, te traigo 20 cosas que tal vez no conocías de las iguanas verdes. Anteriormente ya había hecho este video, sin embargo te traigo ahora con más curiosidades. Antes de comenzar te invito a que te suscribas a este canal y si te gusta que me regales un like. Ahora sí, vamos a empezar, ponte cómodo y bienvenido. Esto es TX Reptil. Las iguanas cuentan con un tercer ojo, conocido como ojo parietal. Este órgano es una escama modificada que funciona como un receptor de luz para detectar algunos depredadores o hasta para saber también en qué época del año están viviendo y hacer regular algunos procesos fisiológicos como son la reproducción. La piel de las iguanas es como una malla, la cual entre cada escama se van a encontrar pequeños trozos de piel muy flexible, la cual cumple una función muy similar a una bisagra, permitiendo así que las iguanas sean tan flexibles y que tengan ese movimiento a pesar de tener escamas tan duras. Se cree que la muda de piel o ecdisis es gracias a la humedad, sin embargo este proceso está regulado hormonalmente, específicamente por una glándula llamada hipófisis. Si bien el agua tibia puede ayudar a ablandar la piel, no es lo más recomendable mojar tanto a tu iguana cuando esa está mudando de piel, ya que puede propiciar a que tenga enfermedades en la piel. Existen muchas especies de iguana en el mundo, de la más reciente descubierta o clasificada es la iguana melanoderma, de la cual te voy a dejar un video aquí arriba. Las iguanas tienen en su intestino más de 20 bacterias que ayudan a su digestión. Así también presentan algunos parásitos útiles para poder digerir sus alimentos, estos tienen una relación simbiótica con ellas. El promedio de vida de una iguana en cautiverio es de 15 a 20 años aproximadamente, llegando a vivir hasta los 23 años. La papada y las púas en las iguanas verdes funcionan algo así como una celda solar, la cual le va a brindar una mayor superficie de absorción de calor y de rayos ultravioleta, ayudando así a que se mantenga caliente por más tiempo y con mayor eficacia, algo muy similar a lo que se cree que hacían los estegosaurios, que actualmente son dinosaurios ya extintos. Tanto las iguanas verdes como las iguanas negras, cuando son adultas puede distinguirse fácilmente el sexo, siendo los machos mucho más grandes y más robustos que las hembras, teniendo también estructuras más desarrolladas como son las escamas subtimpánicas, los poros femorales, los hemipenes y también los lóbulos frontales. Las iguanas pueden comunicarse de muchas maneras, entre ellas y la más interesante es por medio de feromonas, que son liberadas gracias a los poros femorales, que son escamas modificadas que se encuentran ventralmente a los muslos. Estos con el roce del suelo van dejando aromas que alertan a otras iguanas de la presencia de un macho o de una hembra dominante. Las iguanas presentan un dedo medio más largo en sus patas traseras, este les sirve como anzuelo para poder trepar a los árboles. La cola en las iguanas funciona tanto como defensa, así también para poder nadar y como estabilizador al momento de saltar o de trepar a los árboles. Las iguanas se han adaptado a muchos hábitats, desde las selvas húmedas, en donde se encuentra la iguana iguana, el mar, en donde nosotros encontramos a la iguana marina, en las montañas, en donde encontramos a la iguana rosa de los galápagos, y en el desierto, en donde encontramos a Aldipsosaurus dorsalis. Si quieres conocer muchísimas más especies de iguanas, aquí arriba también te dejo un video en donde ya hablé sobre esto. La iguana fue descrita por primera vez en 1768 por Nicolás Laurenti. Existen muchos híbridos entre localidades de iguana verde, las cuales van a presentar características muy distintas a las que actualmente, o a las que tenemos nosotros en nuestros hogares. Hasta la fecha existen más de 20 coloraciones de iguanas, la cual hasta el momento y más impresionante es la iguana conocida como iguana Thanos, o también conocida como Snow, que aquí te voy a dejar unas imágenes que es realmente impresionante. Durante 2018, la iguana verde se volvió una plaga en Florida, causando daños en la vegetación y en el ecosistema. La iguana es conocida en algunos lugares de México como gallina de palo o garrobo. Las iguanas presentan diversas reservas de grasas en su cuerpo, una de ellas es la cola y otra de ellas también son las escamas subtimpánicas. Esta grasa va a funcionar tanto como reserva de energía, así también como para poder crear algunas hormonas que funcionan para su reproducción. Existe un híbrido entre iguana negra e iguana verde, el cual se ha reportado muy pocas veces, pero aquí te dejo unas fotos de las cuales se presume que son híbridos nacidos aquí en México. Pues bien amigos, espero que este video les haya gustado y principalmente hayan aprendido algo nuevo. Nos vemos en un siguiente video. Aquí voy a dejar mis redes sociales para que vayas y me sigas y cualquier duda con gusto puedes contactarme. Nos vemos en un siguiente video y adiós.